El cumpleaños de Diego David es un triunfo, porque Diego David cuando tenía 16 días de vida, me lo desahuciaron los médicos. Pero yo tenía una promesa de parte de Dios, que Dios iba a glorificar en mi hijo. Y doy gracias a Dios porque hoy cumplí 40 años el desahuciado de los médicos. Pero hoy tenemos un médico de médicos, señor de señores, que promete y cumple. Y yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes, cada uno de ustedes que estamos reunidos en esta noche con Diego. Porque para mí es un triunfo, una alegría, porque él ha estado casi 8 años en un hospital, sin vida. Sin fuerza, no coagulaba su sangre. Muchas cosas han pasado, Diego David. Y hoy están festejando sus 40 años y con todos sus seres queridos, con toda la gente que lo ha visitado en esta tarde. Yo quiero agradecerles, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por este gozo que tiene mi hijo, porque es un triunfo. Es algo que se llena el alma, se llena el corazón. Solamente nosotros, sus hermanas que andaba a la par, saben lo que Dieguito ha sufrido. Doy gracias a Dios por esto y les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Y bueno, gracias. Dios dirá. Gracias. 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 ¡Chau!